Hola muy buenas, voy a grabar un video de el Star Challenger SRT8 del 2014, loco Así que venga, voy a tunearlo a más Del Need for Speed, claro, de la Play 4 y de todo Mira, aquí lo tenéis, este es el cochecimio Lo dejaría así de serie, que está guapo, pero no Voy a tunearlo como aquellos dos de allí, mira A ver Personalizar el capo, mira, mira, mira Menudo brutus Yo creo que voy a ponerle Este Este, venga Vamos a ver Los faros Con X No sé si ponerlos con X, los faros Pues yo creo que los voy a poner con X O eso que le quita a uno ahí Vamos a ponerlo así Pero que le pasa que está guiñando uno Que hay que cambiar los dos Ah, no No sé, está guiñando Alerones para defensa Nada Splitter Ajustar, no sé qué Vale Aquí se baja el coche Se inclina Un poquitín Las ruedas salen para afuera Se inclinan las ruedas Ahí, que mola maza Pedazo de ajustes que tiene Y por qué no me deja cambiarle el para de choques Eso no mola Eso no mola El splitter Vamos a cambiar el splitter Espera, vamos a ver la carrocería completa que te viene No hay No hay kit de carrocería Así que venga el splitter Le voy a poner esto como si fuese un kitanieves Y los alerones aquí A ver Los guardabarros Oh Así venga como ensanchado ahí De lo poco que se puede hacer Pues por lo menos ponerlo Me cago en 10 A ver que esto ya está Retrovisores Mira Como feo esa maza Pues si los pongo Se los pongo Como raros Como que tuviese ahí Metralletas Venga las atrás también Para afuera No me deja cambiarle ni la mitad de las cosas ¿Qué vas? Si tengo el platino Tengo el platino Y no me No salen las cosas No deja Hay coches que no te deja cambiarle La mitad de las cosas Va a ponerle dos salidas Esto es una fajada Tío Si es que ahora las cosas que hay son peias la maza Pero bueno No pasa nada Alerón Como que fuese esto Una grúa ¿Qué es eso, hombre? En la vida he visto yo de alerones Pero Hostia ¿Verdad en los pacotes de... No Sin alerón Porque son más feos que la leche Como raro el coche, tú Con los retrovisores ahí Pues así lo dejo Vamos a pintarlo El color de moda, tú Es color de moda para los coches El verde Que sí Los tíos Todos los millonarios Lo tienen verde Pero porque ese es gay Vamos a ver Vamos a ver Lo que está pasando Que ya le di al color que tenía A ver Vamos a ponerle vinilos 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 Bien, es muy largo yo ¿Él? Es muy largo yo Bien Vamos a ponerle unas llamas para aquí Como raras Que le queda Menchachi y piruli Voy Voy ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Que sí, hombre Luego Tuneáis uno Que se tarda en tunear un coche de estos Para dejarlo bien A ver Vamos 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 Que nos vamos A ver Hombre Algo Que quede bien Por ahí No me gusta Bien Vinilos Amar Amar Pedazo guapo Pedazo guapo Que da eso Así soy yo Así soy yo Voy hombre Voy 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 Vamos a ponerle otro para aquí para el techo Este no A ver Venga Ya El que quede guapo Allá Amar A este Precioso Guardar Aquí lo tienen Has visto Ha sido bonito Y en 5 minutos Lo que más mola son los retrovisores Bueno chicos Pues si os ha gustado Like, comentario Y suscribiros Adiós Adiós Adiós